Tenemos muchísimo, tenemos información. Hola, ¿todo bien? Hola, hola, soy Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Vengo a cobrar una apuesta de mis amigas Muriel y Heidi. ¿Qué apuesta? ¿No te acuerdas? No. Tenemos un video. Yo no he perdido ninguna apuesta. Tenemos un video, por favor. ¿Podemos ver el video, por favor? Gracias.